La musculatura aductora se ubica en la cara interna del muslo. Está formada por tres músculos, el aductor mayor, el aductor largo y el aductor corto. Cada uno tiene su origen, trayecto e inserción propias y diferenciadas, aunque cumplen una misma función, la de aducir, de ahí el nombre, la cadera y rotarla externamente. Los aductores largo y corto se originan ambos en el pubis, mientras que el aductor mayor tiene dos orígenes para cada una de sus porciones, uno en el pubis y otro en el ischion. Tienen su acción primordial en las fases de contacto con el suelo durante la marcha humana. Si no fuera por él, entre otros, seríamos demasiado rígidos y torpes. Si te hemos prescrito estiramientos de tu musculatura aductora, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Necesitarás una esterilla y tendrás que tumbarte sobre ella, con todo el cuerpo recto y alineado. Ahora estabilizamos la cadera y la espalda sobre el suelo y comenzamos a flexionar las caderas y las rodillas juntando las plantas de los pies entre sí. Cuando ya no puedas progresar más en este movimiento, paras, sacas la pelvis hacia afuera y dejas caer los muslos por su propio peso, es decir, hacia el suelo. Notarás tirantez en la parte interna de estos, entonces mantenemos la posición y contamos hasta 10. A continuación, estiramos caderas y rodillas un poco, paramos y nuevamente dejamos caer por su propio peso a los muslos y contamos hasta 10. Y una vez más, volvemos a repetir esta secuencia ahora con caderas y rodillas más extendidas aún. Recuerda que tienes que tener especial atención a la posición de la cadera y la espalda. Deben estar rectas en todo momento sin alterarse sus curvaturas ni su posición. Este ejercicio lo tendremos que repetir 5 veces y hacerlo, a poder ser, 2 veces al día. Poco a poco iremos aumentando el nivel de estiramiento conforme las fibras del músculo vayan respondiendo. Y hasta aquí los ejercicios de estiramiento de la musculatura aductora. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.